Lo que podemos hacer es que ya que en esta ruta no salen más Pokémon que esos, generar un Pokémon random, o sea, hacer una ruletita Si a alguno le sale en los Pokémon que tiramos, un Pokémon suyo muerto puede elegir revivirlo Espera, si te sale un Pokémon que está muerto, lo puedes revivir, pero si te sale un Pokémon que está muerto de otro jugador, lo puedes robar ¡Oh! ¡Me encanta! 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 Esto de repente, ¿no? No, 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 no le va a salir nada, no le va a salir nada, no le va a salir nada ¡Oh! ¡Para qué hablo! ¡Oh! ¡Para qué hablo! ¡Para qué hablo! Venga ya, tío, venga ya, tío, venga ya, tío, venga ya, tío, o sea... ¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos una vez más a Pokémon X y Z ¡Let's go! Bienvenidos a esta pedazo de serie que está siendo un canteo, una remontada histórica Una maravilla chicos, una maravilla Oeddy, ¿qué hay que recordar en estos días? Que está siendo una pedazo de serie, pero también traemos un pedazo de sorteo Que tienen justamente por la parte de acá abajo, simplemente dejan un comentario Un like a la zona de estar participando por los remakes de Xeno Que son unos pedazos de juego y los tienen gratuitamente, simplemente participando en la serie Es que es súper fácil, damas y caballeros Ahí está, yo también tengo miedo, hoy que toca, hoy que toca chicos De eso tengo miedo Hoy tenemos combate contra Cipres Exactamente Así que yo me vengo a explorar la... ¡Un MT! ¿Demolición? ¡Bueno! ¡Uy, eso es bueno! ¿Pero dónde estáis? ¿Dónde habéis ido? Claro, estos ya están jugando mientras yo presento, los muy perros Estoy donde está Javix Estoy donde está Javix Que por cierto, estamos muy, muy igualados de muertes Como están viendo en el layout, espero que no haya ningún infinito Perdón, quiero pedir disculpas públicas Es que me cago en todo, viejo Quiero pedir disculpas públicas por eso Pero... pero bueno La verdad que... Maravillosa jugada Pido disculpas, pido disculpas Mientras tanto... ¿Dónde hay que ir? Tienes que dejar un like Hay que bajar Por las escaleras y venir por aquí Porque bajar para arriba es complicado Vale, perfecto Vale, venga, el chiste es siempre, ¿no? Bien, perfecto Pueblo Mosaico Bueno, nada, Javix ya se pasó el juego El juego entero se pasó Yo no sé ni dónde estoy ¡No! ¿Qué pasó? Ya me jodería Ya me jodería No me la contes Empieza el combate ya Cuidado, ¿eh? No, no, no Yo quiero enseñarle protección A ver, Oli, ¿con qué abre? ¿Con qué abre? No, no, no No me la contes No me pienso mor de este pixel No me pienso mor Se van a venir conmigo Si yo caigo, ustedes caen conmigo Abrimos todos con el legendario Todos con el legendario, chavales Por favor, por favor Vale, 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 venga, va Los tres con el legendario Diario punk y Rayquaza Uff, qué maravilloso Verás Ahora va a abrir con un Grinja mutatipo con rayo de hielo Y me voy a joder solo yo Por cierto Por cierto Vi que el iron que tengo en el PC Me salió con cabeza roca Y me salió con naturaleza Mal en defensa especial O sea, tiene uno de defensa especial Dios Es que va a sacar unos 3 megas Tío Oye, ¿os acordáis? ¿Os acordáis que el último combate Contra este tío fue triple, ¿no? Yo lo digo por si no os acordabais No No, no No me la contes, Javix ¿Por qué me la hiciste? ¡Seis Pokémon! ¡Seis Pokémon! ¡Perfecto! ¡La pu... ¡Perfecto, familia! ¡Let's go! Aquí tengo Slowbro en el medio Perfecto O sea, no me quiero matar Dime que tienes He puesto delante de un Charizard A Bishar Perfecto Oh my fucking god, mate Come on Dime que no es el Mega Charizard Por favor Bueno, sorpresa Yo voy a retroceder al Charizard Por ahora No quiero saber nada Alguno... Ah, bueno O lo mato ya Que lo he matado ya También es Alguno mío ripea Cada corte vacío de Palkia A ver A ver Un rico corte vacío Que bien entra la pantalla de luz Madre mía ¿Cómo ha entrado? ¿Cómo aguantes el Blastoise? ¿Cómo aguantes el... ¿Por ahora no? No sé ¡Ah, no, no! Pensaba que no lo iba a aguantar ¡Hala, hala, hala! ¿Cómo lo ha aguantado? ¿Quién te puso el sol? ¿Quién te puso el sol? El Venusaur El Mega Venusaur Bueno, me la conté Día soleado Es Venusaur clorofila Que asco Va a ser full clorofila Yo he puesto la lluvia Que bueno, algo es algo ¡Come on! ¡Buena, varona! ¡Rashu Hilo! ¡Ah, soy impalquia, soy impalquia, soy impalquia, soy impalquia No sé No sé No sé Sí, Kiko ¡Vamos! ¡Mr. Mime! ¡One shot a Venusaur! ¡Vamos, Mr. Mime! Venusaur se quedó en rojo Justo para el candelado Menos mal que protegía ¡Mazazo! 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 ¡Chisno! Dios, lo que aguanta Delfox ¡Damn, son! ¿Donde te encuentras esto? Tiene todo start Esto es un problema Sí, sí, sí Es lo suyo Va Full starter Vale, aquí hay nueve Menos mal que protegía a mi visar Porque ese Blastoise tiene esfera oral, tío Chestnut ¿Qué es mejor? ¿Joya de luz o Tierra Viva? No me acuerdo Blastoise me causa cero problemas Cantito al lado para Venusaur Yo la verdad que estoy bastante cagado en general A ese Venusaur me lo tengo que sacar Ya mi por encima Explotadísimo Chestnut Puede ser que Chestnut me mate al uno Porque dejé a uno agua y una tierra Enfrente de un planta La verdad no fue mi mejor jugada Pero espero que muera Ya me embrujada ¿Eso qué hace? Por favor No, me baja el ataque especial Por favor, palquia ¡Sí, palquia! No, no, no Mi Blastoise El Blastoise que tengo enfrente me encanta Me causa cero problemas Me facilita Chavales, que es prestidigitador exactamente ¿No es? Es que salía que me había robado no sé qué objeto Y yo, what the fuck me estás contando No lo sé exactamente qué es lo que es Es la habilidad de Koopa Estoy jugando de competitivo Le vuelvo a meter la lluvia Increíble jugada Delfox Greninja Hydro Pump Como me haga un psíquico ese Delfox A Blaziken Lo vuela Somnífero ¡No! Espan de Somnífero ¡No! Vale, y aquí hay alguien que lo pueda aguantar ¡No! ¿Alguien que pueda aguantar algo agua? Esfera aural de Delfox también Minus mal, que he cambiado No lo veo muy claro No sé usted, yo estoy un poquito en la larga Yo creo que voy a tener que gastar un restaurar todo, ¿eh? Y no me hace ni puta gracia ¡Oh, sí! ¡Vaya predict! ¡Vamos! Tiene que agarrar, tiene que agarrar Greninja aguanta lo mismo ¡Greninja aguanta lo mismo! ¡Que nada! ¡Hidro Bomba! ¡A tu ca... ¡¿Qué?! No, Delfox... Está el sol, está el sol, está el sol Está el sol y Delfox aguanta bien En terremoto ¿Os ha hecho el Venus o algo de tipo planta? Creo que mi Slowbro muere un pulso sombrío de Blastoise Por favor, Blastoise Comportate Comportate, Blastoise Comportate Ah, señora, tengo Mega Blazing Que no lo había pensado Racho de hielo Ay, es tondito Blastoise Te amo, gracias ¡Hidro Bomba! ¡Hidro Bomba! ¡Rip Hitmore! No me... ¡Hala, hala! ¡Está el sol, está el sol, está el sol! ¡Vale, vale! Pero a ver si aguanta... Aguanta el Delfox Aguanta esto Joder, tú Uf ¿Cómo aguanta? Y tú con escaldar Tampoco vas a pegar mucho, eh ¡Qué puto enorme! Venga, reserva Vamos a... Subirnos las defensitas ¿Por qué no? Oye, a mí... Creo que no va a morir nadie Literalmente Eh... ¿Por qué si Blastoise no era Mega? Si no, porque tenía Pulso Hombreo, Esfera Ural Tenía de todo, tenía de todo, de todo Tierra y oye la Greninja, ¿verdad? Eh... No sé, pero Blastoise sí Ya, bueno Pokémon... Y tú, por ejemplo, aguantas un ataque La Greninja fue más rápido con Palky Y lo quería una Esfera Ural Pfff, yo tengo un problema serio aquí, tío Muy serio Voy a tener que quitar al... Al Dialga Bueno, chicos, comparece por primera vez Megatitar Let's go Esfera Ural Vale, chicos Me lo he pasado sin bajas Prrrr Yo también La verdad es que... Me ha venido bien Me ha venido bien que me metiera el sol el bicho ese Me ha venido bien, literalmente O sea... Gracias a él no me ha matado Bueno, aquí puede pasar de todo Bomba Lodo ¡No! Vale, pues yo ya Chavo, aguantas No, me la guf Me envenena No Como me ha agarrado hielo en su gripe Ah, que lo mato antes, a lo mejor, eh ¡Vamos! El problema es el Black Toys El problema es el Black Toys No, el Black Toys le he hecho Focus con los dos Con Dialga y con... Tiene Rayo Hielo, tiene Rayo Hielo, ¿eh? Ya, el problema es que sea más rápido Ese sería el problema Vale, Tierra Viva ¿Por qué me pido? No le quito una mierda No Esfera Ural Vale, va por Dialga No más, crítico, no más, crítico No más, crítico ¡Uy! 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 ¡Alga! ¡Uy! Se di Alga Alga He sufrido, ¿eh? Estoy sufriendo Lo estoy gozando Pero ya está, ¿no? Ya, 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 ya lo pasaste Sí, sí, sí O sea, tiene... Tiene un Blaziken en Sol ¡Primer Pokémon! ¡Un! ¡Uy! ¡No me sale nada! ¡Uy! ¡Lombre lo tenéis! ¡Lombre que no se puede! Yo tengo a Ludicolor de ruta que es un otro nombre perfecto al primer poco de ruta que es un flot sale let's go ese va a ser el nuestro vamos quiero un flot sale con flotador si sale un kingdra no me quejo otro nombre perfecto yo creo que eco yo creo que el fondo prefieres un nombre si lo prefiero la verdad yo también la verdad porque conozco a uno que me pego unas hidrobombas que uff chavales mirad cómo dejó el flot sale de un ataque un pez no lo mató tengo una duda como aguantó si el rayquaza un rayo hilo por cuatro un blato y lo aguantó con el nabo o sea lo aguantó con el nabo literalmente lo aguantó más de mitad de vida o sea increíble actualísimo flot sale perfecto el mío se está haciendo desear se va a llamar sweet home a la caja es un por cuatro eso es un por cuatro sí sí tengo que tener cuidado con esas cosas vamos a sacar un un mote del episodio por fin flotter le pego un número de episodio decimos un número de episodio chicos 7 22 perfecto me vas a hacer entrar en la lista de reproducción muchas gracias que por cierto si no lo sabéis siempre ponemos en la descripción la lista de reproducción al menos yo yo lo pongo en un tag arriba también lo pongo en la mola se va a llamar brainer brainer te llevas el moto de este flot sale me pasas un botecito si sos tan amable el tuyo se va a llamar o ya sé cómo voy a llamar a este ya sé cómo voy a llamar a este me pidió un me vino uno a mi a mi servo de discord lucero lucero llámame el tuyo es lucero que me pidió panadería pues mira qué buena lo que podemos hacer que ya que en esta ruta no salen más poco en quesos capturar tres aquí no no generar un poco en rato o sea hacer una ruletita vamos para allá primer poco en de ruta vamos go 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 ojo primer poco en de ruta que es un estuvo un fix para nada tengo no hay ni en el pc un palpito no me comí no 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 este evento es algo no es combate ala ala se ha comido los combates contra los rivales a dónde vas seco no me lo contigo a dónde vas es en serio eso es lo del próximo episodio de cabezón no me lo puedo creer vamos a ver y podemos capturar que vaya de los aaaah vaya mierda le ha salido un carral de chiquito me salió a ver un full escabalier no está mal sí 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 para que tu palpito ostras ya tienes dos agua tierra déjame uno perro no no pero uno está muerto uno está muerto tranquilo uno está muerto déjamelo déjamelo me dejáis tener a su ampert y así ya tengo los tres dos tres te dejamos te dejamos el capturado cargola por el que coño es la copiobol que si ya tienes un poco o sea aumente la probabilidad si el poco concha lo capturaste anteriormente vale gracias soy de dex perfecto gacho tengo un pedazo de futuro seis mito a ver bueno es capturado yo no tío soy que se va a comer un liofilización en el gimnasio que no va a querer otro pensad algo pensad algo te ahorraste un carro a blast o no es cierto es cierto pero que hago reinicio reinicio para poder capturar o que no no vamos al combate vamos al combate o no pero chavales que son tres combates seguidos no vamos a hacer la ruleta damos un segundo que reinicio son dos o tres combates seguidos guardo estado para poder reiniciarlo y reinicio se llama vals me tengo que comer el combate eso si de este pero lo hago rápido que no está entendiendo lo que quiere hacer va quagsire quien lo ha conseguido este nadie nadie me gusta bueno chicos he conseguido un revivir maximo puedo revivir un pokemon perfecto ya esta ya he avisado ya he empezado ya puedo avisar de locos sabes que no es asi me he comido un entrenador bajo ningun guapo osea para esto consigo yo los revivir maximo no sabes para que me los baneen es fantástico literalmente lo baneamos en el capitulo anterior y 10 segundos antes de que lo encuentres asi que full valido full valido exacto vale voy a spamear mayaboll tio yo quiero este guaxire rapido uno dos tres venga crack ya esta se acabo mayaboll me encanta la mayaboll es de las balls que mas me gustan tio uy te gustan las bolas me gustan las bolas las bolitas es que que tonto es una cosa me lo dejo a hueu y nunca mejor dicho este va a ser werfedios me pidio ese mote no si werfedios si casi me revienta la antun si 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 lo oi lo oi mi desarrollo solar uff hombre mira por habilidades por habilidades rayquaza no lo cargan un turno segundo de ruta perdon 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 vale no pasa nada ponete un rebelde y vamos a las flores vamos a las flores a las flores si no yo prefiero surfear porque me interesa uy 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 Eko sabe algo que nosotros no sabemos Eko sabe algo que nosotros no sabemos Eko sabe algo que nosotros no sabemos Eko sabe algo abriendo los documentos que saldra ahi mejor que el Leo que saldra ahi estoy abriendo los documentos decilo Eko que sale que sale que te vas buscando esligo un saludo un full esligo un full esligo asegurado ademas con razon se lo escondia el hijo de perra solo salen dos que ya tengo dos a uno que ya salio otro que ya tengo que lo acabo de capturar que es quagsire y el otro es esligo por tanto tengo un esligo gratis asegurado y si nosotros vamos y nos sale un quagsire y sale quagsire no capturais que hijo de puta ya que cerdo de mierda que hijo de puta le hizo muy bien nada nada jugo con nuestra mente osea Shugimoto soy top tier renuncia al legendario sequia me espero que estes viendo esta parte jajajaja Dale, vamos a capturar, eso me quedó aquí en la flor, eh Perfecto, capturamos Qué cero de mierda Es que además se miran los documentos para saber las capturas Es que Me voy a cubrir una virga de gran dicho Eh, horda, cuenta Eh, no, no hay hordas, ¿no? ¡Oh, un esligo! ¡Increíble! Hijo de puta, es que me cago en su calavera, tío Es que me cago en su calavera, tío ¡Tienen dragones, menos yo! Me quiero poner a llorar Venga, segundo de ruta Esligo Uy Shelmet Mira Yo voy a aclarar algo Oedi, te lo intercambio A mí me sale un Shelmet de segundo Pokémon de ruta Y este, y esa rata de ahí de la izquierda y todo Tiene un full dragón Yo rompo todo Ojalá me salga, no sé, a mí un... No sé, no sé, no sé Oedi, yo creo que por esto Por esto tenemos los dos de derecho Buscarnos un Máximo Revivir Eh... Echo, ya tienes a Carnivine, ¿no? Sí, sí, sí Ya lo tienes Ya lo tienes, ya lo tienes Eh... Máximo Revivir Máximo Revivir, ¿verdad? Ya, qué asco de vida Qué asco de vida Hay que trolear, chicos, hay que trolear Lo he visto con casualidad He dicho Ah, pues igual es interesante ¿Tiene alguno? Ah, que tiene hidratación el perro Le he envenenado y se ha curado ¿Alguno tiene a Whipping Bell? Eh... No, no Sí, no Sí, sí, sí ¿Quién? ¿Quién? Sí, lo tienen Lo tienen, lo tienen No sé, alguno lo tiene que tener Ah, que también serían Quagsire aquí Que también me podía comer un mierdón aquí Fantástico No me han comido un Whipping Bell A ver También te digo Oedi Tú y yo nos hemos comido un mojón los dos Que no queremos otro Un Carras y un Whipping Bell Y el otro tiene un full dragón Para Gimnasio Hielo me viene muy bien A ver Yo he capturado un Seismitude Malo un ataque físico Y un Shedmet Me acabo de deprimir muy fuertemente Ojalá te mate a alguien en ese, tío Ojalá explote No se captura ni pagando, tío ¿Qué le pasa? Ojalá pasa algo raro Te lo juro Me reiría de una forma Si le pasara algo raro a Echo En plan Yo creo que No tiene nada para pegarme a este Espero Agua a la dosa Bueno, esto sí Estúpido Ah, pero no está mal la lluvia No está mal la lluvia Tío, me ha salido un Grappi Y me ha dado toda la pena Ah, pégale un Cabez de Hierro A ver qué pasa A ver si no lo mato, ¿no? A ver si no lo mato ¡Mira, mira, mira! También salía aquí arriba También salía aquí arriba Sí, había un 20% ahí, así ¿Teníamos posibilidades? Nah, ¿qué posibilidades voy a tener yo? Si cuando me tenía que salir un Pupi Me cago en la leche Cuando me tenía que salir un Dratini Me salió un Magikarp Me tiene que salir un Sligo Me salió un Ulpium Bell Maravilloso Ahora me salen cuatro Sligus seguidos No se quiere capturar No se quiere capturar O sea, este sabe que os he troleado Y dice No, no Yo con vosotros ni agua Claro, claro Conmigo no quiere nada Envenenalo, envenenalo Ahora, ¿qué pasa? Lo he intentado Pero tiene hidratación Y se ha curado con la lluvia el perro Me han salido Cuatro Sligus seguidos Ulpium Bell capturado Me paraliza, tío Me acabo de deprimir muy fuertemente Un Drapion Un Drapion Lo bueno es que si veo que va a morir con el tóxico Puedo Puedo cambiar a Polito y curarlo Pokémon mata moscas ¿Tres? No Qué perro Qué pena Se escapó Ahí, chicos Qué pena De verdad Una horda Qué lástima Se te ha escapado Captura crítica Uno Para acá Me sale un Sligo Se me rige el juego Oh, mamá No sé por qué Me he tenido tanta suerte Y me ha salido un Sligo La verdad Qué suerte tengo Echo, te propongo un rato A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver lo que dice Se robó un Sligo A cambio de que De que Hives libera a su Verodáctil Ganamos todos Ganamos todos Vale, perfecto No, ¿y esta? No No, no, no ¿Este le he puesto mote Faldud? Creo que no O sea, tranquilamente puede haber sido Mi episodio ha sido fantástico O sea Me anulan un máximo de revivir Y capturó mierda O sea, es increíble Maravilloso Vale, pues si queréis Hacemos la ruletita esta de la ciudad Y ya cerramos el capitulillo ¿Qué os parece? Vale Me sirve Me sirve porque Con mi verga Con mi verga Si alguno le sale En los Pokémon que tiramos Un Pokémon Suyo muerto Puede elegir revivirlo En vez de tirar de la ruleta ¿Cómo? Para, podemos Podemos elegir revivirlo O sea, por ejemplo Me sale un, no sé Un Spinarak chiquito Yo digo no, no, no Claro, puedes decir que no Y seguir tirando Pero si ves que te sale un Pokémon Que te mola Tuyo Puedes elegir revivirlo Me gusta Y encima los legionarios Vale Espera Efectivamente Vamos a ver Complicó más la situación Complicó más la situación Complicó más la situación Si te sale un Pokémon Que está muerto Lo puedes revivir Pero si te sale un Pokémon Que está muerto De otro jugador Lo puedes robar ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encanta! 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 Hostia, que miedo De repente, ¿no? ¡Ay! Lo que ha pasado aquí, ¿eh? ¡Me encanta! ¡Para! Pero muertos y vivos Entonces, ¿qué título Le vas a poner al vídeo? Es que vivos Es mucha putada, ¿eh? Es que, claro, vivos Vale, podríamos poner Que puedas... ¡Qué rulita! ¡Qué rulita, por favor! O sea, que como a mí Me salga di alga Se lo robo algo Y ya está Es que eso es lo que No puede pasar Tiene que ser muerto O sí O sí Bueno, muertos Solo muertos Solo muertos Yo tengo unos Pokémon Increíbles muertos Salamens Tengo... Podéis hablar lo que queráis Pero luego estoy yo Que tengo un Meloeta Que tengo... Un Megarodáctil Que tengo un Megamedicham Mi caja de los muertos Da pena Da pena Así que sí, sí Vamos, vamos, vamos Venga, va Que me hace mucha gracia esto Venga, sale Dale Cambemos en la Cambemos en la Mis seis Pokémon son... ¿Seis Pokémon? ¡Uh! ¡Oh! ¡Mister Mime! Yo lo tengo Digasme Me lo puedes robar ¡Dios! ¡La re robada! No, no No te lo voy a robar Eh... Ferrazón No es mo... Tiranrum Spur Spur ya lo tenemos Spur ya lo tienes Gigalith no está, ¿no? Gigalith no la tenía nadie No que yo sepa No A ver, para Jim Entran los tres fresquísimos O sea, para Jim Los tres entran A Diggersby no lo crees La verdad que no Dos, tres más, ¿no? Te cargó al principio de la serie ¿Me puedes robar a mi... Los tres Cuentan los tres Cuentan los tres No, no, yo tengo Patra Creo que tengo a la evolución de Patra Gracias Me lo puedes robar si quieres Me lo puedes robar Iba a entrar en depresión, te lo juro Iba a entrar en depresión Y Burmy Y Burmy Ah, pero... Espera, ¿Akirlea no la tenía nadie? No No Ojalá Tendría un full Galeid Hostia, War Madam No me gusta mucho Uy Tirantrum es muy buena A ver, sale Garcho La última vez Inkey ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo tenía? No No Yo no No, salía en la ruta Salía en la ruta en la que me salió a mí el Bacon Claro Sí, 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 pero no Dale, dale, dale A ver, ¿qué te toca? Rubletero La ruleta de las ruedas El Burmy El Burmy Gigalith Ah, está bien Gigalith, está bien Está bien Para el Jim te viene muy bien Está bien Sacas la nieve Pones arena Eh, no está mal No está mal No está mal A ver, estando Kirlia Duele Duele Es como son La verdad Pero Podría haber tenido un ferro De un megarodáctil Si hubiera salido La verdad que sí, duele A ver Eh, Eko ¿Yo? No, tú, Eddie Quiero ser el último No, no, va Eko Va Eko, va Eko No, no, vas tú Que lo he dicho yo Esta es la ruleta Esta es de quien decidáis Pero es vuestra No voy a tirar otra vez Esto es de alguien Esto es de alguien Bajo ningún concepto Bajo ningún concepto He dicho, Eko He dicho, he dicho, Eddie Puedes robar el carving Si quieres, mira Puedes robar mi carving Mira la cosa O sea Solo cuenta Golurk ¿Alguno tuvo Flavio, eh? Eh, sí Lo tengo yo Lo puedes robar Pero hay un pedazo de scatter bug aquí Que yo creo que lo quiere alguien Vamos Con mucha fuerza Alguien quiere un scatter bug Cuentan esos dos nada más Que asco Mira la barriga que me como Bien del Fox Ojo del Fox Ojo del Fox Bien del Fox Bien del Fox ¿Quiénes cuentan? Murkru, Fluffy Menos Psyduck todos, creo Yo tengo un Gualdak O sea, tengo un Psyduck Que es un Gualdak Bien del Fox Ojalá Un full del Fox Para el gimnasio Ojalá Ojalá Vale, y un último Pokémon Verás tú Oeddy, este es el episodio de Echo Somos conscientes de lo que le va a salir a Echo, ¿no? Sí, sí, sí A Echo le va a salir Seis legendarios Un Phantom Un Phantom Trevenant, muy guapo Trevenant de locos para el gimnasio, Oeddy Sí Eh, no Full del Fox Del Fox Del Fox o no Del Fox Reza, reza, reza 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 ese del Fox ¡Scatter bug! Scatter bug, huy, Scatter bug Fluffy, bueno, Fluffy Bueno, Anfaros Bueno Meganfaros La verdad que muy bien para el gimnasio Bueno, pero Es mejor que un Scatter bug La verdad Bueno Vale, va Los míos ¿Puedes robarme a Skitty? ¿Puedes robarme a Skitty si quieres? No, gracias ¿Quién? No vale ninguno Tauros, vale Sí Firo, valdrá Firo no lo ha tenido nadie, en serio No Pues Firo Firo, Emolga Emolga Y Tauros ¿Y Machamp? ¿Alguno tuvo Machamp? Yo tuve Machamp Sí, lo tiene Havix Bueno, un poquito Un poquito varga la ruleta, ¿no? Sí Muy legendario Espérate, que estamos con Echo Oeddy, estamos con Echo Espérate Está muy tranquilo No, no, no No le va a salir nada 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 ¡Oh, no! ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Y además solo vale voltres Hay que decir que es muy débil a la roca, ¿eh? Todavía me quejo Venga ya, tío No puede ser No puede ser Voy a pinchar aquí Sin mucho Echo, Echo, nos podrías dejar jugar un poquito, ¿no? Dios, Dios, Dios Espérate, Oeddy Que queda uno Que queda uno Espera, Oeddy Espera, que queda uno Sí, sí, sí A ver, a ver que le sale ¿Puedes robarme a Dodrio si quieres? ¿No? Sí, sí Venga ya, tronco O sea, venga ya, tronco, tío Venga ya, hermano ¡Codrio, un monstre, Mewtwo! Mi capítulo Mi precioso capítulo Es que Oeddy coge y dice No, seguro que no le sale nada malo Nada, me va a salir un firú Un firú No estoy viendo Nada, nada, nada Que un firú Te va a salir un Como le salga Mega Mewtwo Perdimos la serie Como le salga Mega Mewtwo Perdimos la serie Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, Tauros Sí, Tauros Tenía que pasarle algo malo en el episodio Tenía que pasar algo malo Porque si no ya Uf Habéis flipado, ¿eh? Cómo se acercaba el cibuilo, ¿eh? Bueno, yo mientras no te saliera Mewtwo Mientras no te saliera Mewtwo Yo iba muy tranquilo Sí, sí, sí Mewtwo Eats Una locura Porque Swailu Lo llevas al gimnasio Y te lo matan Y bueno, ya está Aquí hemos llegado, ¿no? Pero Es que encima sale Mega Mewtwo Eats O sea, hubiera llevado con la Mewtwo Eats ahí O sea, es perfecto Claro, claro, claro Vale, compitrinos Pues hasta aquí el episodio de hoy La verdad que ha sido maravilloso Me ha salido todo perfecto Sinceramente Y yo tengo un Axelgor Un Axelgor Malo en ataque especial De locos Eh, está loco Está loco es eso Bueno Pero como que de locos Si es atacante especial El cabezón Lo sé, lo sé Yo a ser Capturé un Lyon Hoy un Whipping Bell Eso capturó un Títar Y un Sligo No, no tengo nada más que decir Claro, cada uno Cada uno es nuestro tier Yo soy tier A Él es tier C Pues Yo soy tier Z Perfecto Pues nada chicos Espero que os haya gustado Este pedazo de episodio Y dejad un super like De compito No apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo episodio De Pokémon X Y Z Está un poco deprimido Javi Genial chicos Nos vemos Chao 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 Chao